El inglés despliega tus alas para que vueles. La vida es un viaje que empieza al nacer. Kitchen As, inglés a partir de un año. Con normalidad, ¿no? Yo creo que a pesar de que queríamos ganar y yo creo que no lo hicimos tan mal como para perder de esa manera, bueno, con normalidad, ¿no? Es lo que toca, esta división es así. Seguro que igual que ahora llevamos un par de partidos un poco más flojos, llegarán buenos partidos y con calma y tranquilidad seguro que vamos para arriba. Muchas cosas, ¿no? Un buen equipo, con buenos jugadores, obviamente, que tuvimos enfrente y que además supieron aprovechar muy bien sus oportunidades. Y bueno, nada, es un campo que se nos ha dado mal últimamente, pero bueno, llegar a algún momento que cambie la racha. Yo no creo ni en campos malditos ni en nada de eso. Yo creo que tenemos que tener la cabeza fría y afrontar cada partido sin nada más que intentar ir a ganar el partido. Bien, igual lo que te decía, ¿no? Yo creo que el equipo está preparado para afrontar cualquier partido. El Albacete viene de una muy buena dinámica, han empezado muy bien, tienen buenos jugadores y además un entrenador que los conoce y saben a lo que juegan, ¿no? Pero nosotros también somos fuertes, ¿no? A pesar de que, ya te digo, que algunos en los últimos partidos nos han faltado un poco, ¿no? Sobre todo en casa, ahora nos toca remontar, hacernos fuertes e ir para adelante. Y nada, afrontamos el partido con normalidad, con tranquilidad, yo creo, y con ganas de demostrar en casa que tenemos un buen equipo y que van a salir bien las cosas. No, yo creo que no. Acaba de empezar, ¿no? Al final, si ves cada año en la segunda división, hay equipos que empiezan muy bien, luego bajan, equipos que empiezan muy mal y luego van para arriba. Bueno, yo creo que lo que te decía, sobre todo creo que tenemos que transmitir la sensación de tranquilidad, de que nosotros tenemos las cosas controladas, que a pesar de que los resultados nos están dando todo lo bien que quisiéramos, pues bueno, pues que nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea porque creemos que es la acertada y que se pueden dar las cosas. Nosotros, sobre todo, tenemos muchas ganas de demostrar en casa el buen equipo que somos, ¿no? Esas sensaciones tan buenas que tuvimos en el partido contra Extremadura, por ejemplo, volver a ellas, ¿no? Intentar otra vez volver a ese juego fluido e intentar dar una buena imagen entre nuestra gente, ¿no? Que yo creo que es muy importante intentar sacar una victoria que sería muy positiva también para nosotros. Pero ya te digo, desde el mismo trabajo que venimos haciendo desde el principio y yo creo que sin cambiar nada, ¿no? Y a pesar de que es verdad lo que decías, que tenemos bajas, pero bueno, que tenemos plantilla larga, tenemos además la ayuda de los chicos del filial y yo creo que todos remamos en la misma dirección. Y yo menos, sería tirar piedra sobre mi detajado, ¿no? Sobre todo la gente que viene de abajo tiene que saber que están preparados, ¿no? Y nosotros lo sabemos, si tienen que jugar alguno por cualquier motivo, pues seguro que lo va a hacer bien. Nosotros estamos seguros de que, bueno, de que la plantilla que tenemos tiene calidad de sobra y de que la gente que viene de abajo están haciendo una buena temporada y son buenos jugadores. Yo con Ramiz estuve media temporada en el Castilla y también le tuve en juvenil B y en juvenil A. Y bueno, más o menos por lo que es un buen entrenador, tiene buena relación con los jugadores y bueno, es un entrenador que le gusta tener el balón, pero bueno, ahora basta con ver el equipo, ¿no? Tiene jugadores que juegan bien al fútbol, además les conoce a algunos que venían del Castilla también, como Febas, como Tejero. Y, te digo, son... bueno, Ramiz es un buen entrenador, pero bueno, nosotros intentaremos, sabiendo también cómo es él, intentar meterle mano, ¿no?, al Ocete. Cada partido es un mundo, ¿no? Es complicado. No te puedo decir tampoco un factor, pero bueno, yo creo que a lo mejor fue un poco por sensaciones, ¿no? Ha habido partidos en los que nos ha costado arrancar un poco y ese inicio nos ha condicionado mucho el resto del partido. Bueno, no te sabría decir tampoco el motivo, ¿no? Pero sabemos a lo que queremos jugar, ya te digo, y yo creo que antes o después lo vamos a recuperar. Y cuando lo recuperemos, van a ir bien las cosas. Ya te digo, el otro día en Alcorcón, yo creo que hicimos un partido que más o menos estaba hacia lo que planteamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar seguir en esa línea, ¿no? Y bueno, seguir trabajando de esa manera para que vuelva el buen juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!